...pasable, hay cuatro unidades que están en la zona de los palos, sobre el que es un término de personas. Muchas gracias. Pero aún con todo ello se tiene pensado adquirir un término no mayor a tres meses, se tendrá patrullas más para la policía de proximidad. Entonces, reubicaremos los vehículos que ya no están en las últimas condiciones para que le lleven esa información al señor gobernador. Estamos preocupados y comprometidos con la seguridad de los camaquenses y si eso es lo que vamos a lograr, ya en ese mismo momento se tendrá capacitación, sobre todo la mejoría de salarios. Hoy se tienen presupuestados para este rubro alrededor de 200 millones de pesos. Mi compromiso es solicitarle al cabildo, que aquí están algunos que están acompañando, al cabildo el aumento por lo menos en 100 millones de pesos más para inversión en seguridad pública para este año 2019, porque es una de las grandes preocupaciones que tenemos los ciudadanos tecamaquenses, que hemos perdido la paz. Y para recuperarla, de un mes se va a ir gran cantidad de ese presupuesto en el aumento de salarios. Ya me puse de acuerdo a mí con la secretaria de Seguridad del Estado, para que trabajemos en la coordinación. Y además con el apoyo del presidente de la República, el señor Manuel López Obrador, tengo informes que nos van a asignar alrededor de 130 efectivos en el área de Tecama y en la Policía de la Guardia Civil de la Guardia Nacional. Entonces, creo que vamos a ser un gran equipo de coordinación con el Estado y la organización. Gracias. A todos les deseas un gran desafío y un gran compromiso. Y con las ganas para... Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya nomás vamos a ver lo de Protección Civil, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No había nada de personal, de personas. ¿No había? No. Estaba vacío la casa. Ahí el predio. ¿Y se le acabó la batería o qué? No, la marcha se quedó pegada. ¿Por eso no tienen que empujar? Sí. La monta con la velocidad lo arrancaban. Para poderlo arrancar. Ah, la marcha ya no sirve, pues. Sí, la marcha ya no es la que no sirve. Esta es la unidad de terapia intensiva. Muy buena esta unidad, nuevecita. Nueva. 2018. Lo importante sería saberlo ativizar. Sí. Es importante que tener un vehículo de esta capacidad, de esta calidad. Lo más importante es tener... La unidad... Gracias. Así es, entonces mi compromiso es de que te generemos las condiciones para que todas las unidades traigan material y personal capacitado y en este caso muestra el médico que se hace requiere. Este es mi compromiso con los tecamacenses y que tengan la certeza que no es que estimaré esfuerzo alguno ni recursos que son de ustedes en invertir en las necesidades de la población. Porque al final de cuentas yo solo soy, como siempre se los dije en campaña, la administradora de los recursos de todos, de todos los ciudadanos tecamacenses. Les agradezco haberme brindado esta oportunidad de servirles y tengan por seguro que no les voy a fallar. Vamos a trabajar sin escatimar esfuerzo alguno en darle mejor servidora y de cada uno de los servidores públicos que ya han sido nombrados por el honorable ayuntamiento. Hace un rato ya se dio la autorización para los 12 directores generales que habrán de ayudarme a conducir los destinos de esta administración 2019-2021 para que juntos logremos hacer de Tecama una ciudad segura y próspera. Próspera para todos. Muchas gracias. ¿Están pidiendo más unidades al gobierno para el servicio de Tecama? Sí, yo tengo, en materia de protección civil tenemos algunas ideas que en lo futuro ya les presentaremos de cómo se va a manejar el nuevo servicio de protección civil. Lo que sí puedo asegurarles es que dejará de ser un terror de los tecamaquenses y que en donde solo les exigen luchadas a cambio de él. Muchas gracias. Y en seguridad pública la adquisición de 60 nuevas patrullas para la policía de proximidad. Se tiene que cambiar la imagen de la policía y la imagen de la protección civil. Todo esto que los ciudadanos sentían y me manifestaron en campaña de ineficiencia, ineficacia, irresponsabilidad, corrupción y abusos, ya terminó. Estamos inaugurando una nueva época de moralidad y decencia de los tecamaquenses. ¿Tendrán más capacitación los elementos policíacos de Tecama? Por supuesto, el nuevo comisario, el mayor Cantú, ya trae grandes ideas para crear la nueva corporación policial de Tecama, que estará integrada en cuatro niveles y también vamos a tener la academia de policía a partir de ya, con un objetivo de que se capaciten, que sepan cómo ayudar, cómo dirigirse a la ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta, compañera? No. ¿Estamos bien? Ah, sí. Muchas gracias, vecinos. Les agradezco. Suerte, que lo bendiga. Y de antemano, gracias por escucharnos en este primer día del año. Y enviarles una felicitación, un fuerte abrazo y mis mejores deseos de salud y de prosperidad para este 2019. Juntos vamos a lograrlo. Muchas gracias. Gracias. Luz Manuel del Río. Yo tenía camión, desfuello. Yo me subí a traiter. Pero no un ámbulado. Pero no un ámbulado. No, estaban más grandes. Estaban más altos. Estaban más altos. Comandante, tu nombre por favor Luis Manuel del Río Luis Manuel del Río Es cárcel Este es un respirador guaymán Que nos permite de animar a un paciente Inmediatamente en el que cae Si el paciente no reacciona Ni resplida con normalidad Efectue renovación cardio-pulmonar ¿Tú que eres médico? Péguelos electrónicos Sí, soy licenciada en enfermería Soy técnico en agencias médicas certificadas Péguelos electrónicos Perfecto, pues va a tener todo lo necesario Para realizar su labor con eficiencia Péguelos electrónicos Estoy bien Bueno, pues ya estamos afuera aquí del Palacio Municipal Del municipio de Tecamac Y está haciendo el pase de lista De las unidades motoras Como son tanto de Policía Municipal De Tránsito Y de Protección Civil Bueno, pues eso es todo por hoy Muchísimas gracias Yo soy Yeya Tapia Y esto es Conociendo Más MX Y esto es Conociendo Más MX Gracias.